¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog. Vamos a hablar un poco del Sporting porque ya hace tiempo que no salgo yo por aquí a dar un poquitín la chapa, ¿no? Estáis preguntándome mucho por Twitter que me parece la baja de Luis Hernández, la de Joni, la de Álex, la posible de Guerrero, la renovación de Bernardo, que si bien Javi Fuego, que si bien Cote, que si fichamos a Ibrahimovic, que se queda libre del PSG. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos porque hay mucha información contrastada, sin contrastar, verídica, que aún no está confirmado. Así que vamos a calmarnos, chicos. Hoy yo vengo a hablaros del Sporting, pero de una manera un pelín diferente y quiero que me hagáis caso y que me ayudéis en esto porque personalmente es una cosa que creo que nos gusta a todos, que creo que os gustará a vosotros y que también será un punto diferente y un punto extra para ser y para saber más cosas del Sportingismo, ¿de acuerdo? Vengo a presentaros Espacio Rojiblanco, que es un programa de radio que se hace semanalmente por unos chavales de aquí, de la casa de Gijón. Hoy he tenido el placer de conocerlos en persona, de estar con ellos allí grabando, tertuleando, hablando del Sporting. Son gente que lo vive, son gente que están haciendo un trabajo ellos solos ahí, pues con sus estudios, con su estudiante ahí humilde, con su ordenador, su mesina ahí para mezclar poco a poco, un par de micrófonos y poco más, pero con sentimiento y con ganes de que la gente los escuche y además que lo hacen muy, muy, muy bien. Así que por favor chicos, hacerme caso, en la descripción os dejaré toda la información, su Twitter, su página de Facebook y el segundo programa que se subirá esta misma noche, donde he estado yo allí, pues hablando un poquitín de Bernardo, de Johnny, de los fichajes, de las altas, de las bajas, que es importante, que no. Un poquitín pues por tocar varios temas de la actualidad ahora mismo del Sporting y que bueno, pues en vez de deciroslo aquí, os lo digo allí. Así que por favor, id a escuchar ese programa, quiero que también entréis en el foro, que os registréis, que habléis allí, Sporting1905.es, es impresionante, suben un gollón de noticias, o sea, básicamente cada noticia que hay interesante, pues la suben allí, hay muchos al SEO, la gente habla, opina, podéis compartir allí vuestras historias y demás, está genial, así que hoy vengo a deciros eso, quiero que los apoyéis porque personalmente me gusta, no me gusta quiero decir, por ejemplo, cuando pongo Deportes 4 y Madrid-Barça, 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 un poco Atlético, un poco Sevilla, un poquitín, y no se habla del Sporting, así que, ¿qué cojones? Vamos a apoyar a la gente que habla del Sporting, que yo quiero escuchar cosas del Sporting, pues sé que estos chavales van a estar hablando del Sporting y que van a poder, pues, informarme, que van a estar atentos a las noticias y demás, con lo cual hay que darles un voto de confianza y hay que, pues eso, ayudarles y apoyarles, y para ello simplemente, pues, con que escuchéis su programa, que se lo curran, que flipáis, ¿vale? Porque tienen que mezclarlo, tienen que hacer pila historias, se están moviendo, tuvieron ya, pues, también en el primer programa, pues participó Juanma Castaño, Rodrigo Faez, estuvo por ahí también el Pito Abelardo, en el que vais a escuchar hoy también está, pues, Antón Meana, bueno, van moviéndose, van hablando con gente, van trayendo colaboraciones, van trayendo opiniones diferentes para que el programa sea más ameno y que realmente lo es y creo que os va a gustar mucho. Así que, por favor, como, pues, favor personal, pues, porque aparte voy a salir yo allí también, con lo cual si me estáis viendo aquí, pues allí también me podréis ver y, pues, vais a tener un Sporting mismo bueno. Bueno, que, por favor, que ayudéis a Espacio Rojiblanco, que los lleguéis en Twitter, que os pilléis allí sitio y estéis atentos todos los martes a las 10 y media, que será cuando suban su programa. Y, bueno, pues, espero que escuchéis el de hoy porque salgo yo allí hablando y, evidentemente, si salgo yo, pues, hay un nivel superior, ¿no? Y es un normal, flipado, ¿de qué me estás hablando? Así que nada, chicos, no, no, no hay más. Estoy bastante tranquilo, estoy bastante contento. Me ha gustado la experiencia en conocer a estos auténticos cracks. Muchísimas gracias a todos, a Andrés, a Javi, a todos, unos auténticos fenómenos. Y nada, pues, lo dicho, espero que os suscribáis. Ya pasamos de los 8.000. Si es que sois unos putos amos, es que sois unos putos amos, tíos. Yo flipo con vosotros, 8.000. ¿Qué cojones iba a decir, mami, que iba a tener yo 8.000 suscriptores aquí? Pues 8.000 que hay. Así que muchísimas gracias. Ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete para que siga subiendo la bola de nieve. Coméntame aquí abajo si escuchasteis el programa. ¿Qué os pareció? ¿Qué os gustó? ¿Qué mejoraríais? ¿Qué no? Para ello decirselo a ellos, estaré por allí bastantes veces. Me gustó la sensación, me gustó la experiencia. Así que iré por allí a verlos algún que otro martes para hablar un poquitín del Sporting. Sobre todo, ahora con el salseo de los fichajes y luego con el salseo de la Liga. Impresionante. Nada, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por verme. Ya sé que os doy un poquitín la chapa. Para apoyar a estos chavales que son de aquí, que son de la casa y que aparte pues tienen los recursos limitados. Y lo hacen pues eso, con el corazón y con las ganas de ayudar y de informar al panorama Sportingista. Y eso y lo más guapo que hay. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. Un abrazo a todos. Chao.